Buenos días, especialmente a los alumnos del diploma universitario en mitología y simbología, porque son el público inmediato convocado para este acto. Buenos días también, evidentemente, a los que habéis decidido dedicar este mediodía a estar aquí. Y quiero inscribir mi intervención no solo en el marco del curso del diploma de especialista universitario, sino también en el marco en el que aún estamos del Día Mundial de la Filosofía. Sabéis que desde 2005, a petición del Reino de Marruecos, la ONU instituyó el tercer jueves, mes de noviembre, como el Día Mundial de la Filosofía, y dado que la presentación que os voy a proponer sobre la mitología y la simbología se enmarca en un planteamiento de tipo filosófico, pues aún está en el eco del Día Mundial de la Filosofía que fue antes de ella. Y evidentemente también buenos días a los que se conectarán donde sea y cuando sea a través de Internet en esta conferencia, porque, para decirlo con el lenguaje del mundo virtual, a pesar de que no estén aquí, están aquí. Os propongo tomar como punto de partida esta célebre sentencia atribuida a Sócrates. Nos ha llegado a través de Platón, en la apología de Sócrates, al final, en el capítulo 38. Al menos en el marco de la interpretación de la figura de Sócrates, que ha sido la habitual hasta Nietzsche. Sabéis que Nietzsche resuelve la figura de Sócrates con una sola frase, ese imbécil, y aquí acaba la trayectoria de Sócrates como no solo la figura clave del pensamiento clásico antiguo, que divide los anteriores y los posteriores, los presocráticos y los post-socráticos. Y esto no deja de ser mérito. Paso con Sócrates y no con muchos más pensadores. En todo caso, decía la interpretación habitual, casi normativa de Sócrates, como la persona que decidió vivir a partir de cierto momento de su vida con una interrogación que no se satisfacía con respuestas proporcionadas programáticamente o con respuestas convencionales, sino que persistía volviendo a preguntar cada vez la misma cosa que es el bien, que es la justicia, que es la sociedad, que es el lenguaje. Como una muestra de la aspiración a la profundidad, que es fundamentalmente la vida de quien reflexiona. Una vida no simplemente vivida, sino examinada, reflexionada. No una vida limitada, para decirlo así, a la estricta supervivencia biológica, sino una vida que pretende ser examinada para clarificarse, para fundamentarse, para tener un sentido. Una vida no examinada, mejor dicho, una vida examinada que es un lujo. Porque la mayoría de la gente en el planeta tiene suficiente con vivir hasta mañana. Poder reflexionar no deja de ser un lujo. Entonces, los que nos podemos permitir este lujo de reflexionar sobre cómo vivimos, cómo pensamos, cómo nos organizamos individualmente, colectivamente, podemos tomar, así lo propongo esta sentencia de Sócrates, no en el sentido de examinar los símbolos a los que recurrimos, sino casi diría al revés. Permitir que los símbolos nos examinen. Examinen cómo pensamos, cómo hablamos, cómo leemos, cómo interpretamos, cómo comprendemos. Por tanto, ¿quiénes somos? Que los símbolos nos examinen, nos diagnostiquen, de acuerdo con la larga tradición ya presocrática, según la cual en la dimensión simbólica hay una dimensión terapéutica. En esta parte del mundo llevamos 25, 26 siglos defendiendo que los símbolos proporcionan salud, proporcionan salvación. Un proyecto aquí, dos presupuestos que, aunque sean implícitos, van a guiar mi intervención de este mediodía. Sabéis que puede decirse mucho sobre las variables que han definido en Europa los últimos dos siglos, pero hay una cierta convención muy unánime según la cual los dos últimos siglos han estado atravesados de punta a punta por todo tipo de problemáticas vinculadas con el lenguaje. Para decirlo con más precisión, con la relación entre el lenguaje y el pensamiento, el lenguaje y el conocimiento, el lenguaje y la vida. Es el giro lingüístico de la filosofía. El lenguaje se convierte en el eje vertebrador, todos los recursos que tiene el lenguaje, entre los cuales los símbolos se convierten, decía, en el eje vertebrador, a partir del cual se estructura el debate sobre el hábitat que nos acoge, la vida, la realidad, la sociedad. Y aunque es cierto que este fenómeno no constituye una novedad radical, basta ver el nominalismo del final de la Edad Media, las aportaciones de Ockham, todo el debate de los románticos alemanes. No es cierto que el lenguaje a lo largo del siglo pasado eminentemente ha creído una notoriedad que antes no tenía. Quiero decir que históricamente en Occidente la pregunta sobre el conocimiento se resolvía, o así se pretendía, apelando a la razón. Conocemos a través de la razón. Y el elemento determinante en los últimos dos siglos se orienta en una dirección muy distinta. ¿Qué podemos decir? ¿De qué podemos hablar? Todo puede ser dicho. El lenguaje nos capacita para hablar de la realidad, para hablar de nosotros. ¿Valen por igual todos los registros lingüísticos? Desde el concepto al símbolo. Pienso aquí en el conjunto de la reflexión de Nietzsche de una manera especial en sus obras maduras con esas célebres sentencias, por ejemplo, al estilo de que no existen hechos, solo existen interpretaciones. Nietzsche no. En las segundas meditaciones intempestivas no vivimos en un mundo de hechos, vivimos en un mundo de interpretaciones, es decir, somos intérpretes. La realidad nos viene, la aproximación lingüística a la realidad nos viene dada, somos receptores de interpretaciones, somos transmisores de interpretaciones, más que creadores de conocimiento. Y todo el debate que desde la hermenéutica, la fenomenología, el positivismo lógico, etcétera, se ha centrado, como sabéis, más en el terreno de los límites del lenguaje. Porque reflexionar sobre las posibilidades no solo tiene que ver con qué podemos, sino también sobre qué no podemos, qué límites topamos que no nos permiten ir más. Más allá o avanzar o profundizar o la metáfora que resulte más pertinente. En este sentido, continúa la reflexión sobre el símbolo, continúa siendo pertinente. porque la lingüística la lingüística nos advierte que en los símbolos siempre hay algo de impertinente. Los símbolos provocan, los símbolos alteran, los símbolos, porque sugieren, invitan a cuestionamientos. En este sentido, la acogida de los símbolos, de la dimensión simbólica, no es necesariamente una acogida cómoda. Los símbolos inquietan, cuestionan, interrogan. Y apunto también un segundo implícito que, como intuís, lo he formulado a la manera de Raymond Panikker. Hemos vivido históricamente a lo largo de siglos en una concepción dialéctica del lenguaje. Hablar, transmitir mis conocimientos es confrontarme con la mirada de otros, con la manera de entender de otros. Y, por tanto, corro el riesgo y lo asumo de que, hablando con otros, porque no coincidimos, porque no llegamos a acuerdos, lo que los demás me dicen sobre sus cosmovisiones, en el terreno que sea, lo percibo como una potencial amenaza, me siento obligado a contraargumentar, mostrar que se equivoca, razona mal, que concluye de manera equivocada, y esto genera una dialéctica donde casi todos se resuelven vencer al interlocutor, en contraste con la pretensión de una dimensión dialógica que nos constituya, donde constatar la alteridad de los demás no tiene por qué ser un inconveniente insalvable para defender que podemos dialogar. es la tesis de la comunicación. Comunicarse significa mantener la pretensión de que somos capaces de hacer algo en común, somos capaces de hacer algo en común, y por eso intercambiamos mensajes, informaciones, datos, perspectivas, porque incluso no llegando a acuerdos, incluso no convenciendo a los demás, somos capaces de hacer cosas en común, es decir, de llevar una vida comunitaria. Y aquí es donde voy a centrar en esta intuición la cuestión entiendo que clave de lo que os voy a a decir en la sesión de este mediodía. Es una tesis recorrente y en la primera sesión de este curso ya hizo referencia a ello el doctor Tony Pou hablando del círculo éranos. Se ha convenido que la cuestión del símbolo atraviesa de forma errática a menudo subterránea el conjunto del pensamiento occidental pero que de un tiempo a esta parte básicamente el último siglo ha recuperado una actualidad una vigencia un interés se ha redescubierto la importancia de la reflexión sobre la dimensión lingüística sobre la simbólica y aunque se discute cuál es el factor más desencadenante si es la crisis del neopositivismo lógico si es la influencia de la hermenéutica o de la fenomenología si es el cambio de los paradigmas científicos de ahora hace exactamente un siglo o si es la profunda crisis de valores que sucedió al fracaso estrepitoso de la primera guerra mundial la defunción del concepto de progreso por ejemplo y tras esta idea es la crisis esencial de los valores que ya había anticipado Nietzsche pero en todo caso hay un interés por la cuestión simbólica en toda suerte de campos la psicoanálisis evidentemente la etnología la fenomenología de la religión la semiología la sociología la lingüística la teoría del arte etcétera etcétera Mirce Aliade que es uno de los autores de referencia en todas estas reflexiones en este libro que tenéis aquí proyectado que data del año 1952 habla de la conversión de una conversión del pensamiento occidental al símbolo jugando con esta imagen según la cual se ha pretendido durante siglos vivir de espaldas a la dimensión simbólica primar la concepción conceptual del lenguaje del conocimiento es decir nuestra aproximación a la realidad se plasma en conceptos que podemos organizar en proposiciones en teorías en hipótesis en sistemas en este sentido elíades ha querido marcar distancias separarse dice elíade que los pensadores y los científicos occidentales hasta la primera era mundial velando por su honor y prestigio no querían ser vistos en público acompañados de símbolos porque esto era un descrédito esperaba que utilizasen cifras si se podía fórmulas principios conceptuales tanto por el honor de ser filósofo ser científico tengo que vivir de espaldas al símbolo a una nueva etapa en la que aún estamos de conversión de regreso a la dimensión simbólica es decir de una concepción que apelando a causas ideológicas se entendía que el símbolo se relacionaba con lo nocturno lo noctámbulo lo lo loco lo salvaje lo prehistórico es decir todos los presupuestos derivados de el etnocentrismo antropológico y etnográfico que porque daba por evidente que occidente es la civilización Los pueblos no occidentales son no civilizados, son salvajes, son primitivos, no pueden ser conceptuales, tienen que ser simbólicos y, por tanto, es una vergüenza ser occidental y simbólico. Es un regreso a la dimensión salvaje, primitiva, no evolucionada. Es decir, una formulación, para decirlo en la tesis de la lingüística, según la cual, cuando la razón conceptual ya no da más de sí, llega a su límite, entonces hay individuos que, en el sumum de su desesperación, recurren al símbolo como una alternativa. Para no quedarse sin conceptos, para no caer en el mutismo, simbolizan como una excepción, como una anomalía, como un déficit. Y esto se explicaba clínicamente. La gente que no es suficientemente racional, desde el niño hasta el africano, trabajan simbólicamente. Madurar, civilizarse, significa abandonar una mirada simbólica sobre la realidad. Esta es la tesis que, básicamente, defendía Eliade y tantos otros autores que, en grupo, conforman este juego de conversión al símbolo. Bachelard, Durand, Jung, evidentemente, Quereñi, Casider, etc. No me entretengo en esto. Por el título de mi intervención, habréis deducido que tomo como referencia el célebre artículo de Riker, de 1959, con ese título que causó furor y sigue generando debate. El símbolo da que pensar o da a pensar. Propongo tomarlo como punto de partida este mediodía y sin compartir necesariamente ni los implícitos ni las consecuencias que Riker extrajo a lo largo de su vida sobre esta concepción. Creo que es un buen compañero de viaje, por múltiples motivos, apunto un par o tres de ellos. De manera análoga a como su admirado Levinas, Riker tiene, también tiene, aunque es mucho menos conocido, una extensa y potente reflexión religiosa que plasman no pocos de sus escritos. Riker era un cristiano comprometido. Se publicaron tardíamente, agrupados en tres volúmenes, donde se recogen artículos, conferencias, donde su perspectiva, su enfoque, la temática que trata es estrictamente religiosa y casi como hiciera Levinas, la publican editoriales distintas para no generar confusión cuando escribe como filósofo, cuando escribe como cristiano. Comprometido y como Levinas no ve ninguna anomalía en utilizar el contenido de conceptos que provienen del mundo religioso y espiritual y darles una lectura filosófica que luego transfiere en sus ensayos. Me interesa Levinas porque en el año 2001, en esta misma sala donde estamos ahora, la Universidad Ramón Llull, le otorgo el grado de doctor Honoris Causa, encontraréis por internet si os interesa tanto el excelente elogio que le hiciera el añorado Andréu Marqués, como evidentemente el discurso resumiendo su trayectoria de Riker, donde explica por qué su obra se centra en esta dimensión del lenguaje que pasa por la interpretación, por la metáfora, por el símbolo, a lo largo de la historia, como un elemento constitutivo de nuestra constitución identitaria a través de la memoria, la memoria de los símbolos, la memoria de las interpretaciones. Aprovechando, si me permitís la ridícula anécdota, que fue en esta sala donde se le concedió el doctorado, Honoris Causa, después aquí en el clastro adyacente hubo un esbozo de aperitivo y con la excusa de acercarle una bandeja con canapés, le pregunté una cuestión que siempre me ha intrigado sobre Riker, que es por qué no acabó publicando nunca una dialéctica trascendental. Uno de los pocos temas. Sabéis que Riker siempre explicaba que sus libros son el resultado de restos de libros anteriores. Era como las reflexiones, debates, para no diseminarse en un ensayo, los deja aparcados, no los desarrolla, los deja simplemente anunciados, si piensa un día que tenga tiempo ya lo recuperaré, cada una de estas ideas, la desarrollaré, consideraré un nuevo ensayo, trabajo sobre restos, siempre decía. Y a menudo cita en sus obras, cuando ya era profesor los últimos 25 años de su vida activa en Chicago, siempre decía, acabaré publicando una reflexión sobre la simbólica religiosa, que nunca publicó, pues yo aprovechándole, acercándole los canapés, le dije, no la ha publicado porque no la ha empezado a pensar, ha quedado como resto, solo tiene un borrador muy genérico, como esta. Esbozó una sonrisa y mientras yo esperaba que me contestase, otra persona más inteligente que yo, más estratégica, le acercó una copa de vino y me pareció que le interesaba más el vino que mi pregunta y se quedó sin respuesta a la pregunta. En todo caso, insinúo, sin entrar en morbo, otro aspecto interesante de Ricoeur. Ricoeur comenta varias veces como la reflexión sobre la dimensión simbólica, una reflexión filosófica, pero también religiosa sobre la dimensión simbólica, le salvó la vida. Sabéis que Ricoeur nace siendo huérfano de padre, cuando un año muere su madre, pasa a ser acogido en la casa de los abuelos que le quedaban vivos, los dos abuelos. Siendo un buen niño muere su abuelo, o su abuela, no recuerdo, y siendo preadolescente se muere el último abuelo que le quedaba y pasa a la categoría de enfant de la república, huérfano del Estado. Tienes un chaval preadolescente, solo en la vida, viviendo en instituciones públicas que velan por él, y esto es un elemento que le marca todas sus reflexiones. Y como él mismo apunta, con esta ordinaria discreción, también el fuerte golpe que representó el suicidio de su hijo, que le dejó a él y a su mujer muy tocados, y que explica solo gracias a su reflexión creyente sobre la dimensión simbólica de la existencia, pudo hacer frente a este drama de su vida. Cito otros dramas más conocidos, que no voy a decir, sabéis que cuando hubo la revuelta de los estudiantes, en la Sorbona del mayo del 68, él era el rector y la gestión que se llevó a cabo la sufrió en todos los sentidos y fue duramente criticado y fue uno de los motivos de que pusiese tierra por medio y decidiese ser contratado en Chicago para no tener que sufrir todos los comentarios y rumologías que circulaban sobre su actuación como decano a favor de la policía o en contra de los estudiantes o fenómenos por el estilo. En todo caso, Riker cita a menudo como tantos hechos de su vida que peligraban de dejarlo bloqueado, paralizado, resultaría como filósofo entendido de la manera tradicional, que tiene que dar razón de todo lo que le pasa, no solo de lo que pasa, topaba con el límite de los conceptos, se encontraba en falso intentando explicar su orfandad prematura, la muerte de su hijo, como un fenómeno casi antinatural y que en cambio su fe formulada simbólicamente fue el sostén que le permitió no desesperar. Propongo ahora muy brevemente apuntar algunos de los aspectos que Riker apunta en esta breve conferencia porque en su momento se consideró que marcaba un punto de inflexión sobre la reflexión filosófica a propósito de los símbolos y posteriormente ha generado no pocos debates, la mayoría críticos, con la postura de Riker. De manera que, como el mismo Riker apunta al final de este célebre artículo, su pretensión inicial no iba más allá de apuntar algunos tipos de interrogantes sobre qué significa pensar simbólicamente, qué significa una vida examinada a partir de los símbolos y las combinaciones de los símbolos. Es decir, la idea según lo cual a los símbolos les disgusta la soledad. Los símbolos no son egocéntricos. Les gusta la compañía, los símbolos buscan juntarse, no funcionar aisladamente, individualmente, se agrupan. Cuando se agrupan discursivamente, narrativamente, pueden generar productos como los mitos. Cuando se agrupan en forma de acción o de conducta, generan productos como los ritos. Es una de las ideas fundacionales hace un siglo y medio de las ciencias de la religión, mitos y símbolos, como dos vías de acceso desde los orígenes de la humanidad. Entre otras, las experiencias espirituales no son más que agrupaciones discursivas en un caso, conductuales en el otro, de símbolos. Voy a prescindir de aspectos para centrarme en los que ahora considero que me van a ser útiles para el mensaje central que quiero compartir con vosotros. Comenta, Riquel, en este artículo que hay distintas zonas donde el interés por los símbolos siempre había estado vigente, pero que en el último siglo han recobrado un nuevo vigor el mundo de los mitos y de los ritos. Es decir, la concepción según la cual la mirada superficial sobre la realidad se limita a una constatación de hechos o acontecimientos. Pero para aquel que tiene una mirada profunda la realidad, todo lo que ocurre en la realidad no es sino una metáfora, un símbolo de algo mucho más profundo, la realidad en mayúsculas, comenta Riquel, citando a su amigo Elíade. Es decir, la concepción según la cual mitos y símbolos nos remitan a un concepto más englobante, el de hierofanías, el de manifestaciones de lo sagrado en el sentido más amplio del texto, de manera que entre otros productos culturales la religión se acaba resolviendo en gran parte detectando su dimensión hierofánica. Y aquí también la lamentación de Riquel y otros tantos autores de que uno de los dramas del siglo XX es que tantos tantos individuos han perdido la conexión con la dimensión de sacralidad de la existencia y por tanto han perdido la visión de las hierofanías y por tanto no pueden sino vivir en un mundo fáctico donde pasan cosas que puedes describir puedes consignar puedes clasificar puedes definir pero no necesariamente te proporcionan un sentido. Este es un primer bloque el de las hierofanías el bloque histórico de la historia de las religiones comparadas de la fenomenología de la religión de la morfología de la religión etc. El bloque de lo onírico Enriquez dedica años y años y años a la reflexión sobre los los sueños en Freud hasta culminar en su buena maestra sobre la interpretación un ensayo sobre Freud toda la simbología subyacente al concepto de soñar desde Calderón de la Barca soña el rico su riqueza soña el pobre su riqueza y en este mundo en conclusión todos soñan lo que son la vida es sueño los sueños sueños son hasta o pasando por Shakespeare somos materia de sueños hasta la recopilación dice Riker que hizo Freud como su gran modelo sabéis que Freud tiene dos grandes tiene dos obras a las que vuelve continuamente a lo largo de su vida la interpretación de los sueños y sus estudios simbólicos sobre el Moisés de Miquel Ángel y esa convicción que explicita Freud que tanto interesó entre otros a Riker según la cual el modelo histórico derivado del postromanticismo en Occidente a través de Diltai hay dos metodologías de aproximación a la realidad la explicativa y la comprensiva tienen lógicas distintas dinámicas diferentes explicar es una manera de dar razón de las cosas comprender es otra manera distinta de dar razón y la propuesta alternativa de Freud es postular que hay una tercera posibilidad que es la interpretación interpretación y que interpretar es tan legítimo y tan orientador para la vida de las personas como saber explicar y saber comprender es decir la propuesta freudiana de los sueños según la cual básicamente un ser humano es un intérprete un intérprete en el buen y en el mal sentido de la expresión tenemos una poderosa capacidad de simulación de disimulación sabemos interpretar somos excelentes actores y actrices en nuestra vida podemos simular cosas que no pensamos que no sentimos y hacerlo creíble pero sobre todo somos intérpretes en el sentido más limitado más preciso más reductivo de la expresión vivimos sobrevivimos de interpretaciones que nos traspasan y hacemos un gran que transmitiendo interpretaciones y un tercer bloque el de la imaginación poética todo el mundo de la estética en el sentido más amplio de la expresión que trabaja a través de la dialéctica entre lo presente y lo ausente lo visible y lo invisible lo manifiesto y lo latente de una manera especial en el mundo del arte tres grandes bloques las ciencias de la religión psicoanálisis la crítica estética la crítica literaria la poesía la pintura la música no olvidemos que la generación de todos estos autores es la generación de las de las vanguardias estéticas en la poesía en la pintura en la música que Riker recoge con la intención que resume en esta conocida expresión el símbolo da el símbolo da da que pensar dice Riker hay dos partes primero el símbolo da da algo ofrece algo propone algo no nosotros no somos sujetos del sentido en todo caso somos receptores del sentido los símbolos proporcionan realidad ofrecen realidad dan por tanto la reflexión sobre los símbolos de Riker tiene que enmarcarse en el marco estricto de una antropología del don de una antropología de la donación en la línea que en su generación estaba llevando a cabo Marcel Mauss por ejemplo el símbolo da y el símbolo da que pensar pero lo propio del símbolo y esto es una idea ya milenaria lo propio del símbolo es una relativa opacidad en tanto que el símbolo es una mediación hay algo de enigmático en el siglo hay algo de codificado en el símbolo a fin de cuentas este es uno de los sentidos etimológicos de la expresión griega de donde viene la palabra símbolo símbolo comporta esta noción de enigma de secreto de misterio esto pasa me temo que a esta fecha de hoy por un proceso de distinción que es un símbolo que es un signo que es una alegoría no voy a entrar en ello es un debate que de una manera especial desde siglo III hasta ahora ha sido recuperado me limito a constatar que para Riquel y esto no no concita muchas adhesiones a fecha de hoy símbolo y signo comparten la idea de una referencia algo que va más allá de ellos con la diferencia que según Riquel los signos tienden a la univocidad en tanto que productos de una convención social tal signo denota tal cosa significa tal cosa mientras que esta capacidad proyectiva que es inherente a la cuestión simbólica es polisémica por tanto un símbolo podría tener diferentes interpretaciones el mismo símbolo en distintos contextos en estas situaciones puede ser interpretado de manera plural a Riquel le interesa hacer también comentarios sobre las alegorías porque no es ningún secreto que en la cultura occidental ya desde los estoicos se impuso la idea que todos los mitos se interpretan alegóricamente voy a hacer la reflexión de casi todos los pensadores del estoicismo signo tercero siglo cuarto cuando apelando a los mitos cosmogónicos de de siodo o de homero te dicen son alegorías es decir la idea según la cual cito esto porque hay cierta confusión según la cual hay realidades que no se muestran tal cual son porque serían intolerables y por tanto para mostrarse para ser percibidas en tanto que fenómenos se disfrazan y este disfraz es la alegoría y por tanto interpretar las alegorías significa desvestirlas una vez entendida la interpretación alegórica puedes prescindir de los signos alegóricos ya sabes que significa eso entiendo que hay gran parte del debate que se ha generado no solo desde la semiótica o la lingüística hasta fecha de hoy sobre la cuestión de los símbolos aún pende de este debate si un símbolo es una especie de camuflaje que utilizan ciertas realidades ciertas ideas para hacerse patentes para convertirse en fenómenos y por tanto hay que hacer el proceso inverso no es ningún secreto es una de las ideas fundacionarias del pensamiento filosófico desde Heráclito cuando formula ese célebre apotegma Heráclito la realidad goza jugando al escondite la realidad se esconde no se muestra quiere pasar desapercibida la realidad es vergonzosa cuando ve un ser humano que podría conocerla disimula no quiere ser vista y por tanto hace falta que el ser humano tenga inquietud ganas de conocer el célebre principio de la metafísica de de Aristóteles la curiosidad es la el origen del conocimiento Heráclito lo formula por toda la continuita simbólica la realidad se tapa para que no la veas se cubre y por tanto el trabajo del conocimiento pasa por descubrir por la curiosidad de ver un bulto dice Heráclito un bulto y pensar que hay debajo que hay subyacente a este fenómeno no me voy a quedar en la pura superficie intuyo que debajo hay algo y quiero conocerlo esto es investigar esto es descubrir y esta es básicamente la función de las alegorías la cuestión que me interesa reflexionar con vosotros no es tanto una cuestión de metodología que se discute hoy en día sobre qué diferencia hay entre un signo un símbolo una metáfora es decir la pregunta sobre el cómo cómo funciona un símbolo cómo se simboliza cómo se desimboliza sino una cuestión de cierto modo más inmediata que es para qué para qué no por qué sino para qué y voy a centrarme aquí en una en una sola idea dice Riker que el símbolo es un lenguaje insustituible tiene una lógica propia el símbolo se inscribe en 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 una dinámica característica y por tanto buscar elementos para aproximarse los símbolos que sean exteriores a la simbólica es un error metodológico es decir la idea según la cual los símbolos simbolizan algo es decir que detrás de cada símbolo o dentro de cada símbolo o no sé qué metáfora sería al menos inconveniente hay algo lo que hace el símbolo es actuar como una intermediación entre ese algo y nosotros según Riker este postulado nos aboca casi indefectiblemente a una interpretación de tipo alególico que ha sido la histórica dice él desde San Agustín hasta Freud y que Riker quiere plantear con toda su radicalidad cuando se pregunta qué simboliza un símbolo y se responde a sí mismo textualmente pues propiamente hablando nada propiamente hablando nada el debate que en gran parte inaugura Riker pasa por postular que los símbolos se agotan en sí mismos se resuelven en sí mismos símbolos la concepción moderna de los símbolos han perdido esta dimensión de proyección hacia algo otra cosa en la concepción de Riker esto es lo propio de un signo y no ya de un símbolo pero lo que me interesa aquí notar para Riker es que se trata de pasar de la mítica a la empírica como tenéis aquí proyectado esto como sabéis para Riker pasará por años de reflexión y de publicación de ensayos sobre la simbólica del mal por ejemplo distinguiendo cuál es la articulación entre símbolos primarios se ha convertido en célebre la simbólica que propone Riker sobre estas temáticas el mal como mancha símbolo universal el mal como desviación el mal como pecado el mal como error distinguir la articulación de estos símbolos primarios con toda una serie de símbolos que él llama secundarios los mitos del caos para la razón del mal de la presencia del mal los mitos sobre la caída para la razón del mal de manera que para Riker son dos dimensiones la primera y la secundaria que se articulan no se excluyen pero no son lo mismo los símbolos continúan preservando su dimensión de detectores de realidad de una realidad que continúa siendo empírica es decir los símbolos aún deben ser descifrados aún dan que pensar dice Riker los símbolos aún dan que pensar pero no sobre una realidad exterior sino sobre la realidad del ser humano todo símbolo es un índex humano es un indicador de la condición humana y esto es más importante dice él esta dimensión reveladora de la condición humana es más importante que establecer lingüísticamente cuál es el referente de cada uno de los símbolos el símbolo permite la dimensión simbólica permite romper el círculo perverso según Riker de la modernidad de la modernidad del racionalismo de Descartes con el que empieza en filosofía la modernidad es decir de la remisión de todo el debate sobre el conocimiento como un instrumental un dispositivo que nos puede ayudar para vivir mejor que se resuelve metodológicamente apelando a la razón razonando viviremos mejor razonando seremos mejores discurso apologético dice Riker defensor de la conceptualización porque desde Descartes sigue manteniendo la idea según la cual bajo cada símbolo dentro de cada símbolo hay algo que hay que descubrir cuando lo esencial para para Riker es esta dimensión estrictamente antropológica de la simbólica es decir que lo importante de los símbolos no es la respuesta a la pregunta esto es símbolo de y saber contestar sino que es constitutivo de la dimensión simbólica el concepto de entre y aquí está la etimología simbalo simbalin simbolón sabéis que el origen parece que está muy acreditado es que las contrapartes de un pacto de un acuerdo de una alianza se ponía por escrito se cogía algo se rompían tantas partes como contractantes había cada uno se llevaba su parte y cuando se reencontraban sin valen cuando se reencontraban cada uno llevaba su parte la ponían juntas y veían que reconstituían la unidad primigenia es decir según el símbolo hace apelación a algo que es una unidad que de forma estratégica como un dispositivo institucional social colectivo cada uno dispone de una parte que permite identificarte como contratante de ese acuerdo de ese pacto y esa es la prueba la parte que tienes el símbolo es la parte de que cuando te juntas con los demás que tienen estas otras partes vuelves a recuperar el elemento unido de una pieza que ha sido el punto de partida así te identificas es decir que el símbolo no nos remite según esta concepción tanto a algo que pasa y por tanto puedo objetivar puedo describir puedo clasificar ni nos remite tanto el símbolo a algo que me pasa y por tanto me llevaría a un trabajo de introspección subjetiva sino que lo propio lo característico de lo que Riker llama una interpretación creativa y moderna del símbolo es que el símbolo genera un entre las partes un entre lo propio del símbolo es ser inter y dice Riker gracias a los símbolos podemos sobrepasar todos los límites de la concepción moderna de Descartes la del individualismo la del individuo la de la estricta subjetividad que genera el problema metodológico que ya padeció en vida Descartes si yo soy yo como puedo entenderme con alguien que es no yo como puedo entenderlo que no sea yo por tanto puedo caer en la tentación del intrasubjetivismo ya es mucho si me conozco a mí ya es mucho si todo lo esencial lo encuentro dentro de mí es decir no necesito exterioridad no necesito alteridad puedo llevar autosuficientemente una vida solo interna y lo que hace el símbolo es establecer la dimensión social institucional dice Riker que es haber creado algo entre individuos y en tanto que se ha generado algo entre individuos en la forma pronominal ya no se puede formular porque sería una grave incorrección lingüística en forma de pronombre personal en singular porque lo que afecta a partes que colaboran se formula diciendo nosotros y no yo verá que para Riker y la vía que él abre esta fecha de hoy es que lo lo original lo insustituible como forma lingüística del símbolo es que crea nosotros crea nosotros es una forma básica a la que no debemos renunciar de comunicación porque generando un espacio donde podemos interactuar no solo nos comunicamos sino que se nos abre la posibilidad de crear una comunidad una comunidad la comunidad de la gente que hace cosas en común se ve esta cuestión es clave para Riker y con esto acabo porque el símbolo pasa a ser para los autores que siguen esta corriente el material a partir del cual se constituye no solo una convención del lenguaje sino un espacio de comunicación espacio de comunicación y Riker lo acaba formulando con una expresión que siempre cito y él lo hace en su condición de un cristiano de filósofa cuando dice Riker que el objetivo último de las religiones nunca ha sido promocionar la convivencia no se han inventado las religiones para que la gente conviva el objetivo de las religiones es la comunión es la comunión y en tanto que es como unión se resuelve en la unidad ¿me explico? en la unidad del nosotros no en la comunión de individuos que de manera ocasional aunque pueda ser profunda comparten espacio y tiempo no solo cohabitan o coexisten sino que interactúan sino en una mayor radicalidad que según Riker solo se puede expresar gracias a los símbolos es que en tanto que no hemos desesperado de seguir comunicándonos seguimos postulando el ideal de la comunión de tal manera que cuando me siento en comunión con alguien ya no persiste la distinción entre yo tú porque ya no sería unión esta cuestión me parece clave porque en la concepción de Riker tan afectado tan reflexivo sobre la cuestión del mal de la culpabilidad de la finitud para referirme a títulos de sus obras hay aquí la cuestión clave entiendo que uno de los muchos méritos de Riker sobre esta temática es haber traspasado el acento de que el acento tradicional de que un símbolo sin valen significa que tenemos fragmentos de cosas que las podemos volver a hacer confluir las podemos reunificar podemos hacer que converjan recuperando la unidad primigenia es decir que entre los que somos portadores estos fragmentos hay algo entre nosotros hay algo tenemos fragmentos de lo mismo y por tanto juntándonos podemos recuperar este punto fundacional pasar de este foco a una dimensión que llama institucional social comunitaria en que el símbolo ya no lo es tal para decirlo filológicamente de un denotador y algo denotado de un significante y de un significado sino de la dimensión humana según la cual a través de la comunicación somos capaces de recrearnos y otorgar sentido nuestra vida es decir también existe la posibilidad contraria porque esta es la etimología griega hay una dimensión simbólica y una dimensión diabólica simbálen significa lanzar para que confluyan y diabálen significa todo lo contrario separar disgregar es la mejor traducción disgregar a través de aquí y del latín ha salido la palabra diablo como lo citan los sinópticos Satanás es el disgregador el diablo es el disgregador es el que interfiere para que haya incomunicación es el que se interpone para evitar la unión la la comunión en este sentido y a cabo para la tradición que inaugura Riker los símbolos nos enseñan nos pueden enseñar nos pueden ayudar a reflexionar que no partimos de cero en nada en nuestra vida no somos el origen de nada somos herederos somos tradicionales en el mejor sentido de la expresión también en el peor es decir vivimos de un legado esto significa ser sociales esto significa ser lingüísticos porque no nos hemos inventado nuestro idioma particular individual heredamos un instrumental que nos permite comunicarnos con otros poder hacer cosas con los demás no partimos no partimos de cero somos aprendices y nuestro conocimiento de la realidad de nosotros mismos y de los demás pasa por la lógica de la iniciación simbólica es decir unos complejos sistemas los iniciáticos que tienen la aparente paradoja de que cuando los completamos no hemos acabado nada sino que como su nombre indica nos devuelven al inicio al punto de inicio es decir que cuando hemos asimilado cuál es la lógica interna de estos procesos de iniciación cuando hemos entendido que la iniciación nos pone en contacto con otros que nos enseñan a interpretar a explicar o a comprender entonces quien ha actuado como iniciador te dirá ahora estás capacitado para empezar a interpretar para empezar a explicarte para empezar a explicar a los demás como sabemos esta intuición de Enrique la retomó esencialmente el IAD y con tantos estudios suyos empezando por su misma tesis doctoral consolidó este planteamiento según la cual la vida humana es siempre iniciarse y por definición uno no puede iniciarse solo y el hecho de que todas las comunidades humanas hayan llevado siempre a cabo estos procesos a través a través de los símbolos nos demuestran la potencia de los símbolos para generar comunión unión me voy a parar aquí muchas gracias gracias a través de los símbolos de los símbolos